¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí un par de honguitos Que de aquí no parecen igual muy grandes A ver, acércate, acércate ¡Creo que sí, eh! ¡Hostia! ¡Como un plato! Son platos buenos, eh! ¡Ostras! ¿Podrás o te ayudo? ¡Tenemos una grúa! ¡Menudo aparato! ¡Menudo aparataco! ¡Tápame el agujero, porfi! ¡Ay, eso es! ¡Hay que proteger al micelio! ¡Buah! Bueno, ¿eh? ¡Enséñalo! ¡Buah! ¡Está pedrolo, eh! ¡Está pedrolo! Y el otro, el otro van a estar más grandes Y te descuidas ¡Buah! ¡Vaya bicharraco! Todas las chivatas ahí chivando Solo les faltan unas luces De discoteca o algo de eso ya Para que se les vea Para que se les vea Pues aquí tenemos el otro ¡Buah! ¡Buah! ¡Joder! ¡Buah! ¡Me encanta ese sonido! ¡Es enorme, eh! ¡Es enorme, eh! ¡Pesa, eh! ¡Te va a pesar allá! Y había otro por ahí chiquitillo, ¿no? ¡Sí! Y había otro por ahí chiquitillo, ¿no? Bueno, chiquitillo ¡Joder! ¡La Virgen! ¡Vaya mostranco! ¡Buah! ¡Buah! ¡Lo que pesa! ¡Buah! ¡Buah! ¡Uh! ¡Vamos a por el otro! ¡Anda! ¡Ahí están! ¡Cuántas chivatas! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡No las vamos a coger! Porque... ¡Nos vienen bien para otra vez! ¡Jejeje! Para el año que viene Nos chivan a ver si han salido o no de nuevo ¡Ahí se ven! ¡Eso! 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 ¡Oh! ¡Qué croco! ¡Eso! 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 Un claro ejemplo de que no siempre se llega a tiempo. ¡Qué lástima! ¡Cachis! Este setal me la ha fastidiado el agua y aquellos que estaban levantados seguramente se habrán quedado del peso o de algún animal. ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Qué lástima! Bueno, que exponen para el año que viene, que viene genial. EL度... 드� este mesли una guión queremos jeneron, tendríamosawan muchos temas sin o de la vida, sin downside, debajo y debajo. Gracias.